el departamento de prensa de radio universidad de chile trabaja para mantenerlo informado radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan son las 8 con 35 continuamos en radioanálisis en esta mañana de día jueves 9 de marzo del año 2023 y vamos a entrar inmediatamente a nuestro panel de conversación con la conducción de la periodista y editora general de nuestro departamento de prensa monserrate de rolano buenos días monser hola buenos días pato bueno y vamos a saludar a nuestros invitados también en primer lugar a la psicóloga expresidenta de ópoli consejera del partido luz poblete luce bienvenida como siempre gracias por estar acá muchas gracias llegó marzo y me encanta saber que estamos iniciando el año en este panel y en esta invitación así que monser patricia por hecho saludar a jorge si además este año está súper cargado en términos políticos y además en términos históricos que es otra manera de estar cargado en términos políticos sí pues bueno y vamos a saludar también voy a digo a propósito de lo histórico porque es alguien con una larga y gran trayectoria de jorge arrate jorge bienvenido hola patricio monserrat luz qué bueno verte nuevamente sí pues ya han compartido otros paneles también acá en la radio dales la bienvenida a luz y a jorge bueno el tema cae de cajón no esta derrota está estocada en el corazón podríamos decir que le propinó la la oposición a al gobierno ayer con lo que parte importante del programa se hace inviable eso es una descripción cuál es la primera reflexión que les provoca lo que pasó ayer en la en la cámara en donde se rechazó la idea de legislar y quiero aquí poner énfasis porque lo que dijeron los diputados que rechazaron ayer fue no queremos que se hable de este proyecto en un año básicamente o sea el gobierno tiene la posibilidad de insistir por el senado para lo que tendría que haber un acuerdo previo no porque son dos tercios de los senadores que en este momento no tienen ni de cerca y de lo contrario tendría que presentar un nuevo proyecto ya en un año más que qué reflexión les provoca lo que pasó ayer en el hemiciclo y de la cámara de diputados y diputadas luz bueno siempre es difícil políticamente cuando proyectos de esta naturaleza de esta profundidad jorge lo de saber muy bien cuando históricamente se rechazan proyectos así uno tiende siempre a pensar y volver a trincherarse no de que este es más bien un problema ideológico yo leía monce jorge patricio las palabras del diputado boric cuando se rechazó la idea de legislar en el gobierno anterior respecto de la reforma tributaria y leo también las palabras del ministro marcel cuando dice que este es un tema ideológico la verdad es que lo fue en el gobierno anterior y parece ser que lo fue ahora también tratando de ser lo más objetiva posible me encantaría que técnicamente se explicara muy bien por qué fue rechazado en esa oportunidad y por qué es rechazado ahora para que no quede la idea frente a la ciudadanía de una política que ya está lo bastante prestigiada de que aquí siempre hay un gallito ideológico por el cual se aprueban o no se aprueban proyectos importantes y emblemáticos pero el mismo presidente cuando era diputado le decía le mandaba el mensaje al ministro blumen insistiendo con la idea diciendo que el ministro decía que la idea de rechazar un proyecto de gobierno siempre era un obstruccionismo y que se evaluaba la propuesta de la reforma tributaria era regresiva favorecía a los más ricos tenía el deber de rechazarla y por eso no era obstruccionismo sino que más bien actuar por convicción entonces claro efectivamente probablemente la propuesta del gobierno anterior ideológicamente no coincidía con la propuesta actual y hoy día pareciera devolverse más bien la mano y en el análisis más profundo hay que ver bien por qué se rechaza en este caso yo no soy de la idea monse creo que por rechazarlo es cierto va a estar detenida la discusión legislativa formal durante un año pero yo creo que también es una oportunidad para el gobierno para volver a revisarla y si bien no se puede presentar de aquí a un año si es importante de que se siga revisando porque son propuestas que están son reformas profundas que ya están en espera por restantes años jorge mira yo en principio pienso que rechazar la idea de legislar en un proyecto significa decir mire en esta área no se requiere ninguna reforma eso es lo que significa rechazar la idea de legislar porque la idea de legislar es cambiar los impuestos introducir reformas en los tributos entonces lo que ha dicho la cámara ayer es no nosotros no estamos por introducir reformas en los tributos ahora si esto lo hizo el presidente bolcha u otros anteriormente yo tampoco estoy de acuerdo yo creo que rechazar la idea de legislar es una cosa muy fuerte y muy agresiva probablemente tiene justificación en ciertos casos si se está planteando en una reforma que yo no recuerdo cuál era la piñera que se señala que recuerda aquí luz pero si era una reforma regresiva estamos en otro cuadro aquí esta es una reforma que está estrechamente vinculada a ciertos objetivos como la propia luz lo ha dicho yo quisiera leer algunos de esos objetivos brevemente fíjense ustedes que depende de esta reforma aumentar la pensión universal a 250 mil pesos para 2 millones 800 mil personas e incrementar el per cápita de salud para la salud primaria en 12 mil pesos beneficia a 14.5 millones de personas reducir las listas de espera en un 30% y aumentar la asignación familiar y subsidio único familiar para más de 3 millones de beneficiarios crear 900 mil plazas perdón 900 plazas para la formación de policía todavía no hemos llegado a las 900 mil financiar la igualdad de acceso para madres y padres a salas cuna en fin pero estos son proyectos específicos concretos que están en el congreso y que se anunciaron y se han llevado adelante sobre la base de que va a haber los recursos naturalmente porque si no los hay es muy difícil ejecutar por lo tanto lo que había en este caso era aprobar la reforma la idea de legislar y luego entrar en la discusión específica del proyecto porque no creo que quienes han votado en contra de la idea de legislar estén en contra de todos estos puntos que yo he señalado aquí yo no sé si los partidos de derecha si los parlamentarios que votaron en contra se oponen a todos estos puntos que he señalado da la impresión al rechazar la idea de legislar que sí entonces yo lo digo luz decía por mi experiencia yo tuve la experiencia como ministro del trabajo cuando rechazar mi idea de legislar en el senado de una reforma tributaria y cuando la envié era una reforma tributaria bien profunda pero luego comenzamos a negociarla y quedó llegamos a un acuerdo con un par de senadores pero eso se rechazó se rechazó la idea de legislar y yo dije una cosa muy fuerte me acuerdo cuando salí estoy hablando ya hace casi 15 20 años muy fuerte a las televisiones dije estos son una tribu de ganadores de plata quiero repetir eso hoy día la la codicia es la que ha llevado a rechazar la idea de legislar la codicia de un grupo pequeño de chilenos que son privilegiados que tienen los ingresos más altos y que en realidad cuando las papas queman están en contra de que tengamos una sociedad más igualitaria me gustaría decir algo patricio ahí dos cosas es cierto que cuando se rechaza esto uno lo que hace es contar los votos entonces si bien la oposición tiene una cultura clara respecto a esta reforma y por algo la rechazó en esos 71 votos la verdad es que se tenían 73 votos por favor y no hay que olvidarlo acá también tiene que haber un trabajo legislativo hubo ocho meses de discusión y de diálogo interno este trabajo pre legislativo para llegar a la votación de ayer y resulta que tres de sus parlamentarios estuvieron fuera de la sala no que no estuvieran no estuvieran justificadas no estaban enfermas no simplemente estuvieron afuera además por el episodio que tuvo el ministro de educación con una de las diputadas del grado entonces sí es cierto que uno puede hacer la discusión directa de por qué la oposición rechazó esta idea de legislar con todos los argumentos pero ojo que es también función y gestión de las express y del gobierno tener los votos alineados para lo que don cerrate decía al inicio para la reforma corazón nuclear de el programa de gobierno y por otro lado es muy difícil no hacer ese trabajo cuando tú efectivamente condicionas esa serie de proyectos y acaba de nombrar y que por supuesto que estamos todos los acuerdos que hay que avanzar en esas materias cuando tú no tienes mayoría en el congreso se hace mucho más relevante tener cada uno de esos votos aseguradísimos porque si no estaríamos hablando hoy día de que la reforma de la idea de legislar sobre esta reforma fue rechazada sino que todo lo contrario entonces también hay que dejarle nuevamente y además este gobierno ya ha tenido varios chascarros respecto de no alinear los votos de su propio sector sabiendo que la oposición en cierta materia le va a votar en contra porque considera yo a diferencia de jorge no considero que los parlamentarios todos los parlamentarios de derecha sean y tengan la naturaleza de querer la riqueza o la codicia sino que son parlamentarios que también tienen convicciones y que consideran que esta reforma va en contra del crecimiento de la inversión del empleo de las pines de la clase media y que obviamente finalmente iba a ser también contraproducente para las mismas materias que se dice que se van a avanzar respecto de esta recaudación y que una recaudación que también hay que considerar en todo presupuesto de la nación el cómo gastar mejor y poder avanzar también tener los recursos para hacerlo yo creo que aquí no hay que ponerle una barrera final y tapar el túnel respecto de los proyectos que están en el programa porque cuando no tienes la mayoría no puedes prometer cosas dependiendo de un congreso del cual no tienes mayoría que a lo mejor no te van a aprobar tu reforma tributaria y qué significa eso que vas a dejar de gobernar y vas a dejar de avanzar en tu programa en las materias más importantes creo que ahí también tiene una reflexión de readecuar la estrategia del gobierno para poder seguir avanzando en el programa que prometió Sí, Luz, ahí me quería quedar con una pregunta de carácter más política y recogiendo los argumentos que tú das porque claro, uno podría decir, visto desde afuera o visto desde el otro lado que cuando la derecha o Chile Vamos se opone a la idea de legislar es como si se opusiera a cualquier idea de aumento de impuestos y uno además podría sostener ese argumento porque ha sido la posición histórica del sector y mencionar dos cosas adicionalmente siempre se invoca a la clase media y a las pymes en el caso de la clase media nosotros bueno, primero la clase media no tiene ninguna organización que la represente formalmente por lo tanto eso deja un espacio para que cualquiera pueda hablar en nombre de ella pero bueno, hemos entrevistado aquí académicos de nuestra universidad incluso que se han dedicado a estudiar esta mítica clase media porque nadie puede decir la clase media está ahí es como una suerte de referencia cultural y la verdad es que en términos técnicos estructurales hoy día la clase media prácticamente no existe porque lo que describen quienes han estudiado el tema es que existe una larga proporción de la población que tiene una vida más bien equivalente, precaria en la que hay mucha salida y entrada a la línea de la pobreza y luego un sector muy pequeño que es el que vive en mejores condiciones y respecto a las pymes, bueno, hay dos puntos de vista o sea, está el punto de vista de CONAPIME que se oponía a esta reforma pero también está el punto de vista de una confederación de pymes o de organizaciones de pymes que se llama Convergencia donde está Conupia, ASEXMA y otros que hicieron una declaración ayer donde dijeron muy categóricamente que esta reforma tributaria favorecía a las pymes y no las perjudicaba por lo tanto tampoco hay un solo punto de vista en las pymes y no me quiero explayar además respecto a que CONAPIME es liderada por dirigentes que han tenido la trayectoria que todos sabemos que han tenido entonces ahí te quería preguntar porque se termina instalando la idea y seguramente tú lo has leído harto en las redes sociales de que la derecha defienda a los ricos bueno, ¿qué decir frente a eso? bueno, efectivamente son relatos que se van instalando porque yo creo que cuando uno elige los fundamentarios uno tiene que aceptar efectivamente que hay diferencias y nuestros gobiernos, especialmente los últimos gobiernos y digo los gobiernos de Chile, del Estado de Chile efectivamente han tenido por el sistema político esta debilidad o esta desventaja para gobernar que es no tener las mayorías y yo creo que siempre acudir al argumento especialmente en redes sociales que sabemos también cómo funciona es como un nuevo modo de hacer análisis políticos no serios como en esta radio y no como personas que saben y que tienen todos los argumentos a favor o en contra de un proyecto siempre acuden al que el voto de la derecha o de parlamentarios de la derecha significa la defensa a los ricos, a los súper ricos de hecho Evópolis ha presentado que tú además ministro de Hacienda y podrás estar de acuerdo Jorge o no si lo hizo bien, si lo hizo mal, en qué se equivocó y por supuesto que tiene todo el derecho a tener esas diferencias y argumentarlas Sí, hicimos propuestas respecto del aumento de tributación porque efectivamente las personas en Chile tributan mucho en relación o en comparación con otros países entonces no es una postura acérrima de decir no queremos que no se suba nada lo que pasa es a quién se sube qué se va a poder recaudar está comprobado en el mundo y muchas han derogado efectivamente la ley respecto del impuesto a los súper ricos como le llama a la izquierda o al patrimonio como está planteado en el proyecto de ley que efectivamente han derogado esa ley porque es costosísimo o sea al final es más caro tratar de recaudar ese patrimonio con lo cual incentivas incentivas efectivamente a la gente que es capaz de eludir que es capaz de evadir esos impuestos porque efectivamente hay algunos que lo hacen y hay que condenarlo y hay que perseguirlo y hay que tratar de recaudar ese dinero de buscar otros requisitos para que efectivamente no se les cobre ese impuesto al patrimonio por poner un ejemplo que es la bandera de lucha respecto de esta reforma tributaria y de este impuesto a los súper ricos que en realidad no ha sido demostrado que pueda funcionar en ninguna parte del mundo sino que todo lo contrario se demostró que no funcionaba y por lo mismo fueron derogados creo que es una etiqueta que a esta altura y quiero ser súper sincera con eso me parece un poquito burda y un poco caricaturesca porque algunos podrán desinteresos no lo sé no los conozco en lo personal pero sí lo que puedo decir los fundamentales que sí conozco que están aquí con el mismo afán de todos quizás tenemos diferencias en el camino y llegar a lo mismo que es poder avanzar en el desarrollo de las personas ¿verdad? en Chile sobre todo en un momento de crisis y por último decir en el mismo argumento que decía Jorge hace un rato si nosotros suponemos o ponemos por una premisa que restrizar la idea de legislar significa que no queremos cambio entonces podemos suponer que el diputado Boric cuando era diputado el mismo hoy día conglomerado que gobierna es que no quería una reforma cuando rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que se presentó con el ministro Blumen durante el gobierno de Piñera no quería cambios en los tributos por supuesto que los quiere y la derecha quiere cambios en los tributos por supuesto que hay que hacer esa reforma pero hagamos la serie y tratemos de ponernos de acuerdo si vamos a tener un año en lo cual no se va a poder hacer ese cambio y esa reforma por lo menos generemos los espacios de discusión para que se pueda llegar a un acuerdo finalmente porque yo en eso sí estoy de acuerdo Jorge perdón lo reiterativa de que no podemos seguir postergando reformas relevantes y tributarias por temas ideológicos y eso puede pasar en ambos lados yo no quiero decir que unos son santos y no lo hacen y los otros sí lo hicieron siempre y ahora es como ojo por ojo diente por diente no me parece serio no me parece serio sobre todo en un momento de crisis económica donde mucha gente está afectada y tiene los coletazos todavía y los vamos a tener por harto tiempo de las crisis mundiales pero también de la pandemia que nosotros mismos vivimos y también que pueda seguir retrasando una reforma previsional y con esto no quiero decir que yo esté en contra de que se haya rechazado lo que quiero decir es que la discusión política respecto de estas reformas tiene que ser más seria y cuando lleguen a la mesa cuando lleguen a la mesa cuando digo lleguen a la mesa lleguen a la cámara al día de la votación esto esté mucho más acordado y no nos peguemos a estas sorpresas de seguir dilatando reformas importantes bueno los argumentos yo seguí las dos sesiones del día martes y del día miércoles con mucha atención y los argumentos que más se repetían por parte de quienes rechazaron y bueno anunciaron con una alta anticipación que iban a votar en contra tenían que ver con el impuesto a los grandes patrimonios más que de hecho muchos parlamentarios de Evópolis de Renovación Nacional decían que estaban de acuerdo con una parte importante de la reforma lo relativo a la evasión a la ilusión pero que el tema de los grandes patrimonios no los convencía por varias razones el tema de que era un desincentivo a la inversión al ahorro bueno en fin fue lo que más generó controversia y lo que el gobierno tampoco quiso quiso ceder ahora en ese sentido Jorge preguntarte ¿cómo lo ves? porque volviendo al tema de la idea de legislar yo leía ayer en la noche una declaración que me llamó la atención porque en la votación el partido en formación demócrata y el partido en formación amarillo votaron en contra de esta de esta reforma y yo leí una declaración de Mariana Elwin que ella representa entiendo también el partido amarillo ahí yo de repente me pierdo un poco con todos los partidos nuevos que ella decía que no es bueno para Chile rechazar la idea de legislar sobre la reforma tributaria que el país requiere llegar a acuerdos y eso se hace en el debate parlamentario decía que seguimos dejando temas pendientes que contribuyen al estancamiento en el que nos encontramos y justamente a eso quiero apuntar porque claro más allá de si la reforma es de un sector u otro el efecto práctico que esto tiene es que no se va a poder avanzar en temas que son muy urgentes y sentidos por la población el tema de las pensiones del aumento en los 250 mil pesos lo de la sala cuna el sistema nacional de cuidado en fin no se va a poder avanzar en eso porque evidentemente el gobierno va a tener que ceder en un nuevo proyecto que va a ingresar por el Senado donde la recaudación va a ser bastante menor de hecho el proyecto como está ahora con todas las indicaciones que se incorporaron hubo más de 300 votaciones en la Comisión de Hacienda eso también hay que decirlo porque se ha dicho que el proyecto casi que está tal cual como ingresó que no ha habido diálogo y yo creo que eso no es efectivo entonces el efecto práctico es que seguimos tal cual y creo que eso contribuye también a un malestar que se ha venido encubando en la ciudadanía que vimos una expresión de eso el 18 de octubre de 2019 pero finalmente estamos en el mismo punto que en el 18 de octubre del 2019 ahí Jorge ¿cómo lo ves? porque son temas que realmente en los que se requiere avanzar más allá del gobierno y estamos estancados esa es la realidad mira yo primero quiero decir lo siguiente yo creo y lo digo fraternalmente que Luz tiene hoy día una causa muy difícil de defender entre otras razones porque efectivamente Evópolis ha intentado ser una derecha progresista más abierta liberal democrática pero desgraciadamente a través de estas conductas como la que ha ocurrido ayer en el Congreso no se aleja de su propósito entonces a mí no me parece y quiero decirlo que esta discusión sea una especie de búsqueda de cuartadas para la votación de la derecha en contra de la idea de legislar y que se busquen otros responsables esto resulta casi cómico o sea yo anoté aquí esto se ha rechazado en defensa de los pymes y la clase media los pymes y la clase media ya están para un barrido y un fregado en la discusión política porque cada vez quieren sectores de derecha quieren oponerse a una iniciativa para defender los grandes intereses que están en juego tiran por delante a las pymes y a la clase media segundo Luz ha dicho que no se pueden hacer promesas de un gobierno mientras no tiene la seguridad de cada poder financiar como ejecuta esas promesas o sea la culpa ahora es del presidente y del gobierno el gobierno es culpable de haber planteado una reforma previsional en paralelo con la tributaria el gobierno es culpable de haber planteado un aumento de la pensión universal sin tener los recursos probablemente es culpable de no haberse imaginado de no haberse imaginado que iba a haber una oposición tan brutal como la que se está haciendo hoy día al gobierno del presidente y tercero ahora Luz le echa la culpa a a Mario Marcel y a Analia Uriarte que no hicieron el trabajo prelegislativo y hubo tres parlamentarias que se escaparon bueno primero entre las tres hay una que no es de gobierno hay otra que tuvo un incidente el día anterior con un ministro que yo creo que está zanjado el ministro ha dado explicaciones por su error pero que se retiró de la sala en ese momento en fin lo que quiero decir no podemos interpretar lo que ha ocurrido ayer diciendo que esto ha sido en nombre de las pymes y de la clase media por la irresponsabilidad de un presidente que hace promesas que no tiene financiado y por culpa de ministros que no hicieron el trabajo parlamentario como debía si bueno eso se hablaba también que aquí los 71 votos que estuvieron en contra de los partidos de derecha son votos contra la idea de legislar que tienen todos los efectos que yo acabo de señalar aquí no traten de echarle la culpa ahora al gobierno o al oficialismo de lo que ha ocurrido asuman que han votado contra una idea de legislar que tiene un efecto tremendo ahora Luz ha hecho una argumentación en contra del patrimonio del impuesto al patrimonio de los superricos que son me parece no recuerdo exactamente pero yo no soy especialista en este tema unos miles unos miles son seis mil familias efectivamente aquí habían afectado su patrimonio pero bueno sus argumentos son argumentos razonables que se han dado en muchos países del mundo efectivamente y es un punto que se debate pero esa es la Luz ha entrado en la discusión en particular del proyecto lo que ella ha señalado es precisamente lo que habría sido necesario debatir en la discusión en particular y si la derecha tiene los votos para oponerse a la idea de legislar también los tiene para oponerse en la discusión en particular a materias específicas incluso ya se había hablado de una propuesta me parece que de un sector empresarial de aumentar en un 1% el impuesto a las empresas y suprimir el impuesto a los superricos bueno pero eso es discusión en particular eso es lo que no se puede hacer ahora ahora yo creo Montserrat que lo que ha ocurrido no solo es un obstruccionismo extremo sino que es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad porque efectivamente en el tiempo que ha transcurrido entre el estallido social de octubre del 19 y hoy día no se han logrado cambios sustanciales que permitan a todos los partidos y sectores políticos al gobierno y a la oposición decirle a la ciudadanía bueno estamos enfilados por nuestras diferencias pero en esta dirección sin ninguna de las medidas que no se van a poder ejecutar ahora porque no hay el dinero con el rechazo de la idea de legislar ninguna es una medida revolucionaria no son los bolcheviques los que han llegado aquí a hacer una transformación de fondo a cambiar la sociedad son medidas modestas para ayudar a que la desigualdad no sea tan escandalosa como sigue siendo en Chile ahora quienes no están dispuestos a llevar adelante estas medidas tendrán que asumir su responsabilidad histórica y su responsabilidad frente a la ciudadanía entonces vivimos en una democracia queremos seguir viviendo en una democracia y en una democracia este debate tendrá que darse y este esta etapa que viene es una etapa para poner en evidencia para poner en evidencia a una derecha obstruccionista que no está por hacer los cambios más elementales que requiere el país si bueno una etapa compleja para el gobierno que ha comienzado y hay una reunión de comité político ampliado en la moneda donde se van a ver los caminos a seguir no yo solamente quería acotar Jorge y Luz respecto de críticas que se hacían también ayer en la cámara al ministro Marcel que me llamó la atención porque el ministro Marcel es reconocido transversalmente por la responsabilidad fiscal y un montón de otras materias en el ámbito económico y ayer se criticaba al ministro Marcel que la reforma era irresponsable cuando el manejo económico que ha tenido el gobierno y esto creo que es una descripción ha sido impecable o sea bueno ayer vimos el tema de la inflación está el crecimiento superávit fiscal en fin entonces le creemos al ministro Marcel para algunas cosas pero para otras cosas irresponsables entonces eso también me hace un poco de ruido bueno tenemos que irnos a una pausa volándose las 9 con 4 a la vuelta seguimos hablando de este y de otros temas también vamos y volvemos Aguastrayen o cascada en Mapudurún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo único programa radial de la diversidad sexual y el VIH SIDA en Chile todos los domingos desde las 22 horas en Radio Universidad de Chile Siempre Viva en Vivo con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles es el Che de los gays Siempre Viva en Vivo Siempre Viva Nunca en Viva Hola soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social donde estaremos discutiendo debatiendo conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional especialmente del mundo social así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos Radio Universidad de Chile Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia Historias que Cambian Vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL conducido por Susana Muñoz Aburto Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile Poetas Ruculistas un programa para hablar de poesía para acercarse a la poesía para intoxicarse de poesía conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile Mister Quilombo regresa a Chile Hola amigos de Chile aquí Miki Mister Quilombo para invitarles al show el próximo 9 de marzo quería invitar a toda la gente de la Radio Universidad de Chile a verme en la sala máster de la universidad ahí nos vemos hoy día 9 de marzo el genial guitarrista compositor y cantautor español con un festivo y ecléctico concierto vivir deprisa juntar historias saltar de rama en rama únete a la fiesta del artista ibérico marcada por la despedida de su álbum Cortocircuitos sus hits y nuevas canciones Mister Quilombo este 9 de marzo en sala máster de Radio Universidad de Chile Miguel Claro 509 Providencia entradas en tiquetech.cl y boleterías del teatro Nescafé de las Artes cambiar las reglas tocar las teclas y revolver las hormonas El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan Son las 9 con 8 no es que ande demasiado imaginativo pero como Jorge en su intervención anterior hizo hizo más de alguna mención a lo que había dicho Luz anteriormente como que imaginé que que a lo mejor Luz quería ejercer una suerte de derecho a réplica Luz te doy la palabra Con todo el respiro me parece Jorge pero ahora estamos responsabilizando solo la derecha cuando cuando efectivamente tres minutos más habrían ganado su idea de legislar El que hizo hizo uso del derecho a réplica Ah está bien pero bueno a veces el derecho a réplica da lugar a otro derecho a réplica que es una manera de referirse a una a una conversación ¿no? Claro Solamente quería quería poner como moción de orden Luz que lo de estas tres parlamentarias lo discutamos en otro acápice porque tiene tiene su propia su propio mérito ¿no? Pero bueno la palabra es tuya Sí Pero efectivamente la responsabilidad legislativa es estar en el momento de la votación de los proyectos importantes cuando sobre todo eres parte de tu gobierno entonces yo podré justificar por qué la diputada Delgado no quiso estar en sala digamos a propósito del impas que tuvo con el ministro de educación que podrá dar todas las diputadas pero su primera responsabilidad como diputada electa es estar en la votación sobre todo esto es importante porque no creo que por ese impas ella hubiese estado en contra de esta reforma y con eso efectivamente los votos de abstención se sumaron a los votos en contra entonces bueno en fin Pero para precisar lo difícil me interrumpió Sí Dale mejor para no interrumpirte Sí Por eso digo las razones acá a todos nos toca oposición y oficialismo que cuando no está en las zonas de votación y se pierden proyectos tan importantes está bien y yo respeto Jorge su opinión respecto de cuáles son o no las razones por las cuales en este caso el conglomerado derecha más otros partidos como amarillos o representantes amarillos o el PDG o republicanos que no pertenecen a la coalición si le vamos también tienen sus argumentos sólidos ahora quiero como a modo ya personal personal estando en política yo sí estoy de acuerdo con Jorge de que cualquier proyecto importante debe al menos tener el espacio para poder ser discutido creo que eso es parte de la democracia es parte de la representación por algo existe en las comisiones por algo existe la votación de la idea de legislar para poder hacer las indicaciones favorables pero para eso todos tienen que estar dispuestos al diálogo y al abrirse a otras alternativas respecto de proyectos porque aquí sí tenemos que reconocer todos así como yo reconozco que es importante siempre votar por la idea de legislar a no ser que realmente sea un mamarracho u otro o no tenga una estructura o sea inconstitucional que también lo hemos visto que aún así se aprueban proyectos de ley que son inconstitucionales bueno aquí debería pasar lo contrario cuando hay proyectos serios que vienen del gobierno uno al menos tiene que dar la posibilidad de discutirlo y en eso sí en lo personal estoy de acuerdo con Jorge pero creo que también yo no estoy culpabilizando a mí no me gusta que soy psicóloga Jorge entonces la palabra culpa creo que no responsabilidad y efectivamente las ministras en este caso desexpresas responsabilidad de poder afirmar todos sus votitos sobre todo cuando hay proyectos que tú sabes es que la oposición va a estar siempre en la quemada y tú ya sabes que va a votar en contra lo decía Montserrat probablemente muchos de esos no hablo por egópolis pero sí puedo hablar por los que hablen por pero republicanos sabemos que hay cosas que va a rechazar sí o sí ni siquiera las va a mirar sino que ya con el título de la canción lo va a hacer entonces cuando tú sabes que vas a tener una oposición complicada respecto de un proyecto en particular yo no creo que esta derecha al menos si le vamos sea abstraccionista todo lo contrario hemos dicho siempre que vamos a votar proyectos que sean lo mejor para Chile pero obviamente cuando nos parezca que no tenemos el derecho democrático de votar en contra ¿te fijas? pero no en la idea de elegir nadie en eso estamos de acuerdo para no recuertirme pero sí si tiene una responsabilidad pero sí la responsabilidad de alinear todos los votos pues si de eso se trata también el trabajo legislativo y el trabajo del Congreso y el trabajo de las actrices sí ahora ahora en beneficio del gobierno había varios y varias que estaban indecisos estoy refiriéndome específicamente a la bancada de la democracia cristiana y votaron todos a favor entonces el tema claro hubo parlamentarios oficialistas que no estuvieron en la sala yo no desconozco ahí las razones la diputada Claudia Mix la diputada creo que Lorena Fríez Lorena Fríez argumentó licencia médica y que se había pareado sí ya claro hubo abstenciones y eso ahí Lorena Fríez ya ya perfecto gracias por ese por ese dato pero hubo diputados que claro no fueron a votar que de hecho en el momento de la votación salieron de la sala hay un video compartido profusamente a través de redes sociales donde la diputada Lorena Pizarro encara a la diputada Pamela Giles que en el momento de la votación ella decide agarrar su mochila y salir de la sala y ahí es donde quiero quiero que pasemos a hacer un análisis porque esto no es primera vez que pasa y en el caso de la diputada Giles claro uno podría esperarlo porque no tiene una consistencia política y evidentemente ella tampoco ha demostrado tener ningún respaldo al gobierno las otras diputadas claro el gobierno contaba con esos votos y finalmente no ocurrió pero hay un tema que es de fondo Jorge Luz que tiene que ver con la fragmentación del congreso y el personalismo también que uno de verdad no sabe cómo piensan los diputados para dónde van dónde van a votar y que es complejo no solamente en este tema sino que en general para este gobierno y para los que vengan ¿cómo ven esa situación a propósito de lo que pasó ayer? si quieren se pueden detener en algún caso particular de alguna de estas diputadas pero en general creo que es un fenómeno que es bien complejo porque bueno hace que en el fondo sea ingobernable la Cámara de Diputados y se pueda y la posibilidad de generar de que un gobierno pueda imponer su agenda es casi imposible Jorge mira yo tengo una primero los alineamientos en el día de ayer básicamente se produjeron todos los diputados de los partidos de gobierno y todos los diputados de la democracia cristiana como tú has señalado votaron a favor de la idea y todos los parlamentarios de los partidos de derecha votaron en contra de la idea estamos hablando entonces de un margen de dos o tres votos donde efectivamente estamos hablando de dos porque hay una de esas tres diputadas que no jamás se ha reconocido como una diputada de gobierno por lo contrario y esas dos representan casos que yo no conozco exactamente y donde pudiera pudiera haber algún tipo de ausencia de un trabajo más fino de parte de los encargados en este sentido a lo mejor luz tiene algún hilo de razón en la crítica que hace al trabajo de legislativo parlamentario del gobierno yo lo veo así y creo que esto viene de hace mucho tiempo esto viene de los díscolos cuando empezó hace ya cuánto tiempo ya ni me acuerdo 20 años atrás la idea de los díscolos representó un momento en que comenzaba a hacerse evidente un cierto descuartizamiento desarme de construcción interna de los partidos el hecho es que hoy día el congreso sigue teniendo una bajísima aprobación por la ciudadanía siendo una de las instancias de menor prestigio tienen mucho más prestigio que el congreso los carabineros de Chile las fuerzas armadas las radio emisoras los medios de comunicación los periodistas en fin y esto es algo que no se dan cuenta creo yo los parlamentarios no hay una clara conciencia en esta materia bueno por eso que también y aquí me refiero a otro tema a mí me preocupa tanto el hecho de que el nuevo proceso constitucional se haya radicado en el poder legal y constitucional de una institución que está tan desprestigiada que designó la totalidad de los expertos que designó la totalidad de los jueces finales que hay no recuerdo cómo se llaman juristas que estableció un sistema electoral que es el del senado en fin yo creo que hay ahí un problema hay un problema serio hoy día vamos a iniciar el debate de la nueva carta básica del país gestado según las normas de una de las instituciones de menos prestigio en el país y eso tiene que ver con un proceso de deterioro de los partidos políticos un proceso de deterioro del mismo ejercicio de la política en que los niveles de participación en el parlamento son realmente porque son hechos reiterados estoy pensando en diputados como el señor de la carrera o el señor Kaiser que siguen opinando en la cámara de diputados y dicen lo que se les da la gana de una manera de una tuquedad de una falta de respeto que no se había alcanzado antes en los debates parlamentarios por duro por fuertes que fueran que no fueron a veces muy intensos en la república anterior a la dictadura si bueno a ese respecto Jorge ya que esta luz fue el propio diputado de Gópolis Francisco Hondurraga quien dijo que que él durante todo el tiempo que llevaba en la cámara nunca había visto niveles de falta de respeto como los que específicamente había incurrido sistemáticamente el diputado Gonzalo de la Carrera incluso mencionó a sus adversarios políticos como para decir que nunca había visto algo equivalente pero bueno volviendo al tema Luce yo me acuerdo de cuando de cuando la bancada del PP expulsó al diputado René Alinco y él declaró a los medios que iba a ver que le ofrecían las otras bancadas para decidir a cuál se iba creo creo que aunque fue una declaración que quedó ahí a la pasada nomás es de lo es de lo más antipolítico que he escuchado en muchos años ¿no? es como es como ya la degradación absoluta del sentido de la política y bueno preguntarte por esto porque siento que este es un tema que trasciende muy fuertemente o sea trasciende absolutamente en primer lugar al debate sobre la reforma tributaria y en segundo lugar a las correlaciones derecha e izquierda y yo quiero dar mi propio punto de vista Luis luego te doy la palabra en el caso específico de esta diputada que tuvo el altercado con el ministro de educación el día anterior me parece que ella esta es mi opinión personal creo que ella desprestigia la absoluta legitimidad de su reclamo y de su molestia al mezclarlo con un asunto que hasta donde logro ver no tiene nada que ver pero bueno hay quien puede estimar que si tiene que ver que ella tendría tendría justificaciones para decir que porque un ministro la trató mal ella no va a votar un proyecto de ley que tiene que ver con otras cosas además pero bueno en fin la palabra es toda tuya estamos de acuerdo en eso mira yo quiero complementar un poco lo que dice Jorge y yo creo que tiene que ver con a veces el remedio es peor que la enfermedad cierto que era necesario cambiar modificar reestructurar el sistema binominal que venía desde la recuperación de la democracia un poco mandatando las mayorías en el congreso pero también sabemos que ese sistema permitía llegar a grandes acuerdos o así más o menos lo manifiestan quienes estuvieron en el congreso esos primeros años antes del CAPE la fragmentación se produce efectivamente cuando se cambia el sistema dentro del sistema político se cambia este sistema electoral proporcional de don con la idea y la justa intención de hacerlo más representativo de que no quedaran fuera también las minorías las fuerzas políticas rosqueñas y eso incluye a Bópolis o sea recordemos que Bópolis es un partido nuevo es un partido pequeño y que probablemente gracias también a este nuevo sistema ha podido tenerse esta representación que sigue siendo menor también dentro de y por eso es importante tener las grandes coaliciones yo creo en las coaliciones algunos podrán decir que sí que no pero cuando uno cree en las coaliciones tiene que también tener súper claro cuál es su base política sus principios políticos sus convicciones que pueden ser muy distintas efectivamente a la variedad del frente pero que eso que también permite la discusión clara como poner los puntos sobre la mesa pero hablar con la verdad mirándose a los ojos diciendo mira yo de verdad pienso distinto a ti cómo vemos que llegamos a ese acuerdo por el bien del país porque yo de verdad creo que mi fórmula puede ser mejor que la tuya mejor para Chile y de eso se trata la política la discusión democrática que también la ha hecho Chile también en otros momentos pero hoy se encuentra tremendamente fragmentado y por eso digo que el complemento es y la oportunidad que tenemos con el nuevo proceso constituyente es que este sistema se puede modificar no es para nada volver al sistema binominal pero creo que tiene que haber un ajuste que permita que esa fragmentación tal como decíamos cerrar permita gobernar si es lo mínimo popularmente y sobre todo ahora que fue reinstaurado el voto obligatorio es importante que un presidente venga de la vereda que venga pueda avanzar en sus programas el ejemplo que vimos ayer más allá de las argumentaciones si nuevamente da luz y para qué decir de los cuatro años de presidente Piñera Jorge respecto de de cómo una de las fuerzas políticas y no hablo de toda la izquierda porque sería impuesto a hablar sino que de las izquierdas una parte de las izquierdas y no fue prácticamente nada sumemos los procesos constitucionales sumemos los procesos que además no favorecía mucho el poder avanzar en esa materia yo sí estoy de acuerdo como Estado de Chile como sistema democrático como sistema político como sistema electoral que no solamente construye muchísimo el poder avanzar en el proceso yo no tengo idea y lo digo acá bueno en la confianza que ya le tengo a este programa además que piensa el PDG digo el PDG que nace digitalmente cuando da un individuo que está fuera de la izquierda en una consulta permanente que se conviene el viejo el cejo que puede tener la democracia participativa de esta de que puede ser pero no es esa participación real es que yo como representante voy preguntándole cada vez entonces estamos sentados en el Congreso y por último y no me quedo diciéndole que es importante que dentro del Congreso se conviene por el desprestigio que tiene en el Congreso por el desprestigio y yo creo que si considera conciencia como de se conviene de una dimensión del desprestigio institucional y del desprestigio que los mismos políticos se han ganado sin desprestigio es por la forma de ser política entonces creo que eso debe hacerse conciencia del mundo y un renazón para encontrarle también algo positivo que es un reflejo también de el populismo legislativo bueno el populismo no solamente lo tiene una persona sino que también esto de voy a ir según me lleve un poquito la encuesta un poquito el twitter un poquito las redes sociales convicción y decir a veces tengo que representar algo y con él me da acuerdo y me puse con la izquierda o con la derecha sí bueno en el caso del partido de la gente es todo un caso porque partió siendo una bancada bien amplia y ahora creo que son dos diputados que pertenecen a ese partido la mayoría han renunciado hay un montón de independientes algo parecido a lo que pasó también en la convención con la lista del pueblo que después se fragmentó y al final claro y uno termina no sabiendo como dice Luz qué es lo que piensan ellos que fueron mandatados por la ciudadanía para representar es un tema bien complejo ahí lo que pasa en el Congreso y es un desafío para las fuerzas políticas ahora en medio del proceso constituyente de poder hacer cambios también al sistema electoral eso creo que es algo bien transversal yo he escuchado desde la centro derecha la izquierda que hay que hacer ajustes al sistema electoral y también al sistema de partidos nos quedan tres minutos Jorge la palabra es tuya para redondear cerrar alguna idea lo que tú estimes bueno yo creo que más allá de las diferencias que legítimamente hemos tenido hoy día en la mañana en este panel nos podemos quedar con algunas cosas bastante positivas yo creo que yo valoro mucho lo que ha expresado Luz como opinión personal entiendo que es una opinión estrictamente personal pero también valoro su valentía para decirla porque Revinas además que es un partido de Guadalajara es un partido donde se pueden decir ese tipo de cosas y eso es valioso y yo lo quiero reconocer estamos de acuerdo en este panel en que en principio salvo mamarracho como decía Luz los proyectos no deben morir en la idea de legislar en general si un gobierno plantea un proyecto debe permitirse que ese proyecto sea debatido en particular yo creo que ese es un acuerdo importante porque revela que a pesar de todo todavía hay puentes que no se han cortado y la responsabilidad de todo es ver ahora qué hacemos anoche lo dijo el presidente que él sigue con la mano abierta que está dispuesto a examinar propuestas para salir de esta grave situación en que nos encontramos y yo espero que ese sea el camino que sigamos todos para que efectivamente el gobierno pueda llevar adelante las cuestiones básicas que ha planteado y que además creo que en general son compartidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos Eluz palabras al cierre bueno estamos en el mes de la mujer siempre uno dice cuando se se conmemora días de la mujer o del niño se debe decir bueno no debiera haber días necesariamente todos los días somos mujeres todos los días nos presentamos desafíos todos los días tiene un afán ¿no? tanto en la política como también en nuestras casas en lo cotidiano nosotros nos concentramos en las mujeres yo quería decir un clic como de en la situación de que se hagan mujeres que se le hagan su vida porque es una conmemoración del 8M de mujeres por nuestros derechos nuestras oportunidades nuestros deberes cuando somos seres humanos y es muy realmente una reflexión de decir increíble que haya un 8M donde el ser considerado ser humano consciente haya tenido que sacrificar vidas de mujeres para poder lograr estos avances que producen lo decíamos propósito de los programas de gobierno básicos básicos para una para enriquecer una sociedad entonces mi mensaje es que todos en conjunto lo anunciaba el presidente Boric se anuncia cada 8 de marzo en cualquiera de los gobiernos cada año respecto de todavía los que nos queda avanzar por tener una sociedad libre de violencia de todo tipo y de todas formas yo creo que eso es lo primero para poder sentar una libertad de poder desarrollarlo y luego somos las brechas que todavía más tenemos desde casa las mujeres especialmente las mujeres que somos cuidadoras que somos madres etcétera como también las brechas y las diferencias que todavía tenemos en el ámbito laboral y de desarrollo integral de un ser humano y que ambas además están completamente entrelazadas se terminan convirtiendo en un círculo odicioso bueno muchas gracias Jorge Errate muchas gracias a Luz Poblete eh